Pudimos iniciar una recorrida junto a colegas de la comisión para poder poner en conocimiento el resto de las instituciones, del funcionamiento y de la realidad que nos toca vivir y a cada colega que tenemos que transitar las oficinas y bueno, analizar un poco todo. Estuvimos invitados por la asociación en estas recorridas que hacemos por los distintos distritos del Departamento Judicial. Nuevamente estamos en Chacabuco, hemos visitado y entrevistado al señor juez de paz, al doctor Luna y a su equipo. Hemos estado en la fiscalía con el doctor Nicolai y hemos estado también en el municipio con el intendente y parte de su equipo. En particular, yo quiero destacar el compromiso que hemos tomado junto al intendente, la asociación de abogados locales, en su momento lo hemos hecho con los legisladores de Chacabuco, el doctor Barriento, matriculado de nuestro colegio, con Marcelo Daleto, para reimpulsar, para que de una vez por todas se ponga en marcha, se terminen los trámites que faltan, el Tribunal de Trabajo acá en Chacabuco, tribunal que hoy tiene la terna, una terna de 9 personas, porque es un tribunal de 3 jueces que se va a seleccionar, que hoy está en el Ejecutivo Provincial, y que el Ejecutivo Provincial debe mandar el pliego de 3 jueces al Senado de la provincia para terminar ese primer trámite, luego después vendrá la selección del personal, el inmueble y demás, pero creemos que es importante, y en ese sentido, todos juntos, los distintos sectores, políticos, el colegio, los colegas locales, vamos a acompañar este reclamo para que prontamente se ponga en marcha. En particular, relacionado con el tema del funcionamiento del juego de paz, hemos advertido obviamente falencias, algunas de las cuales tienen que ver con cuestiones estructurales de la justicia de paz de la provincia de Buenos Aires, hoy el 50%, en algunos casos más, el 50% de las causas de la justicia de paz son temas de violencia, que requieren una atención inmediata, diaria, que a veces repercute en las otras materias que el juzgado de paz debe tratar y que lentifica el resto de los procesos, eso es una preocupación que se le hemos manifestado al señor juez para ver si se puede ir rectificando de alguna manera este camino. Hay personal que le está faltando designar, vamos a acompañar del colegio esos pedidos para ver si se puede completar. También las medidas de fuerza, en particular el jugador de paz de Chacabuco, están teniendo su repercusión, hoy de 14 personas del personal había 8 que habían adherido al paro, eso sin duda perjudica el diario quehacer de los abogados, pero lo que es peor, acá al lentificarse los procesos, los verdaderos preocupados son los justiciables, los ciudadanos de Chacabuco que ven privados de tener una justicia más ágil, más eficaz. Ese es un tema estructural que nos preocupa, que la colegiación de abogados de la provincia ha reclamado a la Suprema Corte de la provincia y al Ministerio de Justicia para que prontamente esto llegue a un buen puerto y se salde esta cuestión. También yo creo que hay que llamar a la reflexión a los empleados de la Asociación Judicial bonaerense para que también no dejen de lado el diálogo, que esto de una vez por todas se cierre, no puede repetirse año tras año permanentemente el tema de los paros judiciales porque, insisto, nos perjudica a nosotros los abogados, sí, pero perjudica fundamentalmente a nuestros clientes, a los ciudadanos justiciables. Bueno, también hemos estado en la Fiscalía con el doctor Nicolay donde hay una problemática muy puntual que tiene la Fiscalía de Chacabuco que hoy tiene un promedio de 1.400 causas al año, al ser una Fiscalía única que tiene el problema de tener que trasladarse el fiscal casi a diario a Junín para las distintas audiencias porque no hay en Chacabuco jugado de garantía, porque no hay otros organismos. Eso, sin duda, implica una problemática en su diario qué hacer. Eso esperamos que de alguna manera pueda revertirse en el futuro con otra estructura funcional dotando a esta Fiscalía de mayor personal para poder atender mejor la problemática de la Fiscalía. Y bueno, como decía recién, también estuvimos con el Intendente y su equipo, algunos de los colegas abogados que integran su equipo y bueno, hemos, además de un convenio marco que firmamos el día pasado con el Intendente para poder trabajar algunas cuestiones puntuales como puede ser mediación comunitaria y otras que son de interés común, hemos estado también, por el tema que hablamos reciente, la necesidad de ir todos juntos a reclamar para la pronta implementación y puesta en marcha del tema del documento. Gracias. 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 Gracias.